Ey, la Ruff presenta, Amazing Digital Circus, capítulo 3 Aunque no existe forma de huir de este lugar Aunque dan muchas cosas que puedo explorar Porque al saber que pasa al no respirar Descubrimos que King Air empieza a brillar Porque en este mundo que no es tan digital Ni el hambre ni el sueño te podrían afectar Una nueva aventura se ha presentado Otra nueva tortura quien ha fabricado Una masión y bruja se van a adentrar ¿Dónde te subo? ¿Por qué no estás acá? Yo nunca escogí nacer viéndome así Aunque cambie mi aspecto siempre termino aquí Deja que piense en mí, no me importan los demás Yo seré quien decida si yo quisiera cambiar Puedes verlo todo pero aún no entiendes nada Porque tener todo no te asegura nada No vas a encontrar, no puedes solucionar No todo en la vida tú lo puedes arreglar En la casa gigante siempre tenebrosa ¿Qué clases de errores se ocultan aquí? Jack lleva un arma para los fantasmas ¿Por qué como mis ojos pueden salir? Una puerta normal y una aterradora ¿Cuál de las dos deberán elegir? Jack se desespera que goe ahora Sin dejar tiempo para decidir ¿Quién que se lanza buscando alcanzar? La careta de yanga que ya ha lanzado Arrastrando capónica a ese lugar Donde ve a sus amigos que están desgollados No queda tiempo no puedo pensar Desproducen el audio que habían encontrado Descubriendo como otro vista este lugar Y el antiguo inquilino lo había cazado Buscando la forma de poder salir La energía de la casa que ha sido cortada Pero no solo eso ha pasado aquí ¿Por qué tenemos detrás la cosa desgollada? Una cabeza que está deformada Donde su alma se encuentra extinta Y abre su boca cazando el horror Pero por dentro ella se ve mejor Pone a lograr abrir el ascensor ¿Pero por qué no tiene buena pinta? Porque caen al foso pero lo peor Es que todo lo malo que aquí se repita Su peli que tiene en una sesión Tratando de encontrar cuál será el problema Pero aquí en esto hay mala decisión Cuestionar a que iba a dañar el sistema Yo nunca escogí, acerpiéndome así Y aunque cambie mi aspecto siempre termino aquí Deja que piense en mí No me importan los demás Yo seré quien decida si yo quisiera cambiar Puedes verlo todo pero aún no entiendes nada Porque tener todo no te asegura nada Lo vas a encontrar, no puedes solucionar No todo en la vida tú lo puedes arreglar Buñique y Kingen llegaron a un sótano Donde descansa que aquel cazador Que por defenderse contra esa criatura Mató a su esposa por un error La criatura está viva y se está arrastrando El cuerpo sin cabeza sigue caminando Tomamos la escopeta de aquel cazador Porque aquella cosa se sigue acercando Su cabeza también no se ha perseguido Suspectos y gritos me dejan los fríos Pero de un disparo quedan abatidos Y en una trampa hemos caído Esta criatura es un ángel de Dios Pues eso es lo que dice la antigua escritura Y como castigo a quien nos condenó A bajar al infierno de esta locura Recatar a los demás hicieron su misión Tomando una ruta más pacifista Kinger y Pónica en el depresión En el oscuro mismo poco optimista Ponía poseída por ese demonio Que habita en la cinta de aquel cazador Pero aunque Kinger también la rescata Ella por tanto se siente peor En el pasado que tuvo a su esposa Pero ella se extrajo y la perdió En este mundo que lo perdió todo Que le reconforta que antes lo vivió Lo que realmente importa son los recuerdos Y solo eso debes apreciar Valorar a la persona que está a tu lado Y eso es lo que nunca debes olvidar Existe una forma en que puedan salir Tienen que evitar seguir respirando Así los demonios no podrán entrar Podremos pasárselos caminando Kinger se ilumina y logran superar El oscuro capismo en que están atrapados Pero con los demás podrán escapar De esta rara aventura que se ha presentado